¿Cuánto proclaman al Señor que Él es admirable y consejero? Con poder, autoridad, nuestro Dios venció a la muerte Sobre un trono celestial siempre reinará Con poder, autoridad, nuestro Dios venció a la muerte Sobre un trono celestial siempre reinará Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad, su dulce gloria brillará Amirable consejero, mi desconsolado El signo de alabanza, príncipe de paz Amirable consejero, mi desconsolado El signo de alabanza, príncipe de paz Con poder, autoridad, nuestro Dios venció a la muerte Sobre un trono celestial siempre reinará Con poder, autoridad, nuestro Dios venció a la muerte Sobre un trono celestial siempre reinará Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos Y por la eternidad, su dulce gloria brillará Amirable consejero, mi desconsolado El signo de alabanza, mi desconsolado El signo de alabanza, príncipe de paz Amirable consejero, mi desconsolado El signo de alabanza, príncipe de paz Oh Señor Señor Ay amor en majestad, mi desconsolado El signo de alabanza, mi desconsolado El listeno de alabanza, mi desconsolado Admirable consejero, mi Dios consolado, elegido de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, elegido de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolado, elegido de alabanza, príncipe de paz.